¿Cómo se ven los estudios de Warner Bros. por dentro? Aquí te cuento. Este tour, por si no sabes, está disponible a todo público. Solamente tienes que entrar en la página de Warner y ya separas tus boletos. Ok, aquí vamos. Vamos a entrar a este mundo de las series y las películas. El tour empieza en este salón gigante donde está todo lo que ha hecho Warner. De hecho, se encuentran las fotos de los cuatro hermanos Warner y sus cuadernos donde apuntaban todo lo que pretendían hacer en el mundo de televisión y, por supuesto, cinematográfico. Sí, ¿eh? Cuatro hermanos muy visionarios. Series súper reconocidas como Friends, Big Bang Theory, Gilmore Girls, de todo. Encuentras la historia desde cero. Sí, como esa cámara de 1900 hace mucho tiempo. Pero bueno, una vez que terminas ese salón, te pasan a una salita de cine. Te ponen una peliculita como de cinco minutos con cada pedacito de cada película, cada serie para empaparte y prepararte para ir al tour por los estudios. Ay, Mori, ¿cuándo vi esa casa? Es la casa de Pretty Little Liars. Pero bueno, vamos a seguir por los estudios. Aquí habían muchos estudios que estaban cerrados, no te permiten grabar dentro de ellos porque muchos están activos. Pero lo cool es que te llevan...